Debemos, digamos, sentarnos a discutir un gran debate cívico, digamos, incluyendo todas las miradas, para construir políticas de Estado sustentables en el tiempo. Una de ellas es la seguridad pública. No decimos que está todo bien, hay que mejorar, pero hay que mejorar con todos. No se mejoran cosas tan importantes como la seguridad pública y la educación poniendo al país la mitad de un lado y la mitad del otro, sino que generando, digamos, consenso, amplios consensos, que luego sostengan esas políticas que se llevan adelante y que trasciendan los gobiernos. En el tema de la educación, lo que se dice, digamos, en grandes rasgos, para que entienda, digamos, en un lenguaje sencillo para que lo entienda la gente, se saca a los actores, no digo fundamentales, pero sí muy importantes que estén, que son los maestros, los profesores, de la gobernanza de la educación. Justamente a quienes tenemos que apelar para generar políticas, digamos, que devengan en mejoría para la población, los sacamos, digamos, de esa discusión. Los países más avanzados en esto, como los países escandinavos, la gente que, digamos, más, que cuida más son a los maestros, a los que de alguna manera le asigna un rol fundamental en el futuro de sus generaciones, es al que tiene más en cuenta. Bueno, acá es al revés. Cuando vamos a discutir políticas sobre la educación, sobre la gobernanza de la educación, los sacamos. Les voy a poner un ejemplo. Yo iba a la Utu hace 40 años, ¿no? Había mecánica, carpintería o corte y confesión. No, esto es simplemente un ejemplo, ¿no? No estoy haciendo un paralelismo de que ahora suceda lo mismo. Pero, ¿qué es lo que se hacía en aquel momento? Se preparaba a miles y miles de estudiantes para algo que no tenía en el mercado laboral una correspondencia. Es decir, se preparaban 100 personas y conseguían trabajos 10. Y el resto iban a agarrar los trabajos que sobraban. Hoy en día se habla de la privatización endógena. Esto es un concepto nuevo o relativamente nuevo que, les digo la verdad, yo lo empecé a internalizar entrando a Internet y ir dándome cuenta de qué se trataba. ¿De qué se trata? Es de incluir dentro de la gobernanza de la educación pública prácticas privatizadoras. ¿Qué quiero decir? Con el ejemplo que te ponía de la Utu hace 40 años. Si yo tengo una Utu, si tengo una educación pública que prepara a nuestros jóvenes para carpintería y mecánica o corta y confección, lo que estoy haciendo es condenándolo a fracasar en un mundo que hay una revolución tecnológica que está creando trabajo. Es decir, los jóvenes de hoy van a trabajar en trabajos que todavía no se crearon, que no se conocen. Si yo introduzco esas políticas en la educación pública y las debilito, lo que voy a hacer es que los que se preparan en la educación privada van a tener acceso a esos nuevos trabajos que devengan del nuevo mundo laboral y los que van a la educación pública estar condenados a conseguir los trabajos menos remunerados y en algunos casos no conseguir trabajo.